Gracias, Yerian. Muchas gracias a los demás miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes cada día a través de este programa. Miren, el año 1959, exactamente el primero de enero de 1959, bajaron de la Sierra Maestra Fidel Castro con un grupo de barbudos, así le decían los barbudos, que era parte de la guerrilla que había instaurado un tiempo antes y que comenzó con el desembarco de Alegría de Pío en Cuba. A partir de ahí, todo ha sido una historia de admiración, una historia de cariño por parte de Latinoamérica, pero sobre la base de un liderazgo mesiánico, un liderazgo que solamente un individuo como Fidel Castro Ruz podía poner en práctica, un hombre sumamente brillante, tan brillante era que según decían sus compañeros, cuando él leía un libro le arrancaba la hoja. Podía ser un acto de altanería, pero bueno, era que él tenía una memoria tan prodigiosa que él recordaba con punto y coma lo que decía esa página. Luego, yo que he sido siempre escéptico en algunas cosas, no creía mucho en esa versión, pero en una ocasión leí una biografía de Tad Shul, un periodista norteamericano ganador del premio Pulitzer en 1971 y en esa obra de un norteamericano que estuvo en Cuba unos ocho, nueve o un año viviendo para poder hacer esa biografía, él confirma que los enemigos de Fidel de Miami, los que estaban en Miami, decían que sí, que esa versión era cierta. Y si ellos lo decían, que no les convenía decir nada bueno de Fidel, pues indudablemente que tenía criterio de verdad. La cuestión es la siguiente. La situación por la que está atravesando en este momento Cuba es una cuestión que tiene que ver con su propia historia. Cuba, independientemente de que uno esté a favor o en contra de su régimen, tiene que entender, primero, que Cuba ha dado muestra de un heroísmo fuera de lo normal de una nación, de unos dirigentes de un país. Tiene que admitir que en Cuba se hicieron buenas inversiones en temas importantes, como la salud pública, como el tema del deporte, como el tema de la educación. Y eso se ve cuando en algún momento un cubano de Cuba, no cubano de Miami, sino de Cuba, ha venido a la República Dominicana y ocupa un puesto en una entidad, en una empresa, indudablemente que en poco tiempo tiene mejores posiciones allí que el dominicano que trabajó quizá más años, que lo que tiene mucho más tiempo que él. Y eso se debe a la formación, porque nosotros tenemos una formación, en la gran mayoría de las veces, a retazos. Y prueba de ello es que ahora hay muchísima gente por ahí diciendo que hay que pasar a todos los muchachos, porque el sistema que se implementó no funcionó como debía de esperarse, que hicimos lo que pudimos, pero hay que pasarlo. Yo lo que pienso es que hay que nivelarlo antes de pasarlo, eso es lo que debiera de hacerse. Pero bueno, ahorita pasan a todo el mundo de cursos y esos muchachos van a llegar al bachillerato y a la universidad con esa laguna. Van a tener una laguna y probablemente nos van a poder conectar conocimientos previos con conocimientos nuevos. Entonces, pero bueno, ¿qué es lo que yo quiero dejar dicho? El tiempo ha pasado, el tiempo ha pasado. Ya Fidel Castro no está, tampoco Raúl, su hermano, que de alguna manera heredó el carisma y las condiciones mesiánicas de su hermano. Y en un momento dado, un presidente que fue abonado y aupado por Raúl Castro Ruz, como es el caso de don Miguel Díaz Canel, está en la presidencia de Cuba. Cuando usted ve al presidente de Cuba actuar, hablar con relación a lo que está ocurriendo en Cuba, que todo el mundo ha visto en las noticias internacionales, tanto las manifestaciones en pros y en contra, y ha visto las denuncias que se hacen, hay más de 500 personas detenidas, hay muertos incluso, el Estado, en vez de desmentir eso de una forma más convincente, suprime la comunicación de Internet, suprime Internet. Y tampoco ha dado información oficial, se ha quedado mudo en la información de las denuncias que se están planteando. Y eso, indudablemente, que afecta al gobierno, el gobierno de un individuo que no tiene el carisma de Fidel Castro, ni se le pega a quien fue durante 50 años, Fidel Castro Ruz, que no tiene tras de sí los genes de la Sierra Maestra. Estamos hablando de individuo, de un individuo que no solamente enfrentó una tiranía con la gallardía y la valentía con que la enfrenta un guerrero, el caso, por ejemplo, de la famosa defensa de Fidel, la autodefensa, la historia me absolverá, un libro emblemático para todo el que quiera conocer. De hecho, una anécdota alrededor de ese libro es que el presidente del Colegio de Abogados de La Habana era que iba a defender a Fidel, pero no le permitieron verlo sin la presencia de un guardia. Y él le dijo, yo no puedo hablar con mi abogado, con un gendarme ahí detrás. Y le dijo, yo le agradezco mucho que usted se haya prestado, pero yo me voy a defender solo. Y lo único que pudo tener en las manos, y eso luego lo comentaba el propio presidente del Colegio de Abogados de La Habana, fue un código de defensa social cubano, que es lo que es el código penal en ese momento. Así se llamaba, código de defensa social cubano. Y con ese solo código, Fidel pudo armar una defensa preciosa. De hecho, desarrolló una teoría que yo le he encontrado incluso algunos similes, alguna similitud a la defensa de Sánchez por los planteamientos que hacía Sánchez en su defensa, sobre todo el planteamiento del principio de legalidad, que decía Sánchez, ¿por qué ley me van a juzgar si todavía las españolas no han entrado en vigencia y no se pueden aplicar las leyes haitianas, las leyes francesas? Entonces, aquí no hay ley para juzgarme. Y entonces desarrolló la teoría del principio de legalidad, que era un principio que incluso lo había desarrollado de manera magistral San Agustín en un libro que escribió que se llama Las Civitas Dei, o La Ciudad de Dios. Y eso mismo desarrolla. Pero Fidel Castro, como buen comunista, se inclinó más por la teoría de Kant que por la de Agustín, aunque relacionó a Agustín. Dijo, Agustín también lo planteó, pero él se basó en la filosofía kantiana, cuando habló del principio de legalidad, ¿verdad? Él no iba a darle mucho bombo a un religioso siendo comunista, ¿verdad? No, 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 claro, claro, claro que sí, claro que sí. Porque lo de San Agustín, ciertamente. San Agustín de Hipona, el filósofo más brillante que era la iglesia católica. Correcto. Eso es así. Teólogo, brillante. Mira, en la parte que tú decías, algo que alguien me refería sobre Cuba, que pareciera que Cuba se calmó, pero parece que no. No, no, no se ha calmado. Ha citado la atención y el movimiento recurrente de más y más y más y más. Y uno se sorprende porque ciertamente la costumbre hace ley. Y todo el que nació bajo el régimen y ha disfrutado de la educación, la salud, la seguridad. Donde se ha encontrado con el escollo es que la limitante de alimentación hasta un punto llega a la resistencia de un pueblo que a la vez tiene, por el resto del mundo, incluyendo a República Dominicana, una de las capacidades que no tenemos nosotros. Y es desarrollarse en educación, salud y demás en la escasez. ¿Cuál país latinoamericano tiene una vacuna para el coronavirus? Para ponerte un ejemplo. O sea, estamos hablando de que Cuba tiene sus cosas que hay que respetarle y hay que entender. Y es lo que, ya ya le reconocí a Luis el día pasado cuando le hicimos la entrevista. Dice, no, lo que pasa es que, ¿qué democracia es la que tú aspiras? Yo prefiero una democracia donde no tenga los legisladores que tenemos nosotros. Pero bueno, la cuestión está en lo siguiente. Y ahí es que quiero centrar ya el núcleo fundamental de mi exposición. Y es el siguiente. Yo lo que pienso es que las épocas cambian y eso cambia la mentalidad de la gente. Esta es una época en la que las naciones, los pueblos, las sociedades reclaman y exigen. Exigen derechos y reclaman derechos. Que eso es así. ¿Es prudente que Cuba comience a abrir hacia una democracia propia, una democracia de ellos sin intervención de nadie? Yo pienso que sí. Sobre todo porque Miguel Díaz-Canel no es Fidel Castro. Miguel Díaz-Canel no es Fidel Castro. Y probablemente si la situación no se maneja con inteligencia suficiente, es muy probable que en Cuba se pueda producir un estallido social que pudiera llegar a lo que todos nosotros aspiramos a que no llegue. Y es a que los norteamericanos quieran la parte del pastel que entienden ellos que perdieron cuando Batista fue derrocado por Fidel Castro y vayan a recuperar su pastel. Y eso sí sería una gran desgracia. Entonces, lo correcto fuera que la apertura comenzara a darse de manera paulatina. Con una apertura propia. Exactamente. No con conducción ni de nada porque ahí yo creo que sería una gran parela que se encontraría. Primero, origen de lo que tenemos como un Cuba socialista. Debe ser una transición o una transformación adaptada a su propia realidad. No de imposición externa. Eso es lo que yo digo. Porque ellos poseen un arraigo muy fuerte de su cultura y de su forma de vida. Bueno, que recuerden la frase famosa de Camilo Cienfuegos. Cuando desembarcaron en Alegría de Pino, que lo quemaron con una pal, que comenzaron las metralladoras a tabletear, hubo un miembro de esa invasión de origen dominicano, no me acuerdo ahora cómo se llama, que dijo, señores, hay que rendirse. Y Camilo Cienfuegos boció y dijo, aquí no se rinde nadie, coño. Y a partir del momento, esa frase fue utilizada por el gobierno de Fidel para enaltecer el valor y el sentimiento patrio de la gente en Cuba. Aquí no se rinde nadie, coño. No se rinde nadie, coño.